Muy buenas noches a todos. Estamos aquí para escuchar la cuarta sesión del decimoprimer curso de introducción al arte contemporáneo, que en esta ocasión lleva por título ¿Qué se debe? Artistas contemporáneos rinden cuentas con sus referentes. Pues en esta cuarta sesión tenemos la suerte de tener con nosotros a Galanor, que es una genia. Bueno, tendréis la ocasión de comprobarlo por vosotros mismos más adelante. En la sobremesa yo le preguntaba en qué momento ella supo, en qué momento entendió que quería ser artista, que suele ser un proceso traumático en la mayor parte de los casos. Y me ha sorprendido que su vocación fue tardía, ella insiste en que era todavía teenager, pero yo entiendo que cuando alguien con 19 años llega a esa conclusión, pues para mí es una vocación, como digo, tardía. Esto supuso que ella cursó en Reino Unido el equivalente a lo que sería algo así como el primer año de ciencias políticas, antes de dedicarse enteramente al mundo del arte y fijaos que no fue banal ese curso, a pesar de que no fructificó en nada. Ella lo ha resumido diciendo que le sirvió para entender cómo funcionaba el mundo, nada menos que ese año. Entendió cómo funcionaba el mundo y también entendió que quería ser artista, o sea, quería dedicar al mundo del arte. Así que se matriculó en la Parson Paris de New School para obtener la licenciatura en Bellas Artes en París y posteriormente hizo un máster por la Central Saint Martins en Londres. Ella nos va a hablar un poco ahora acerca de su trayectoria, sus becas, sus galerías, las exposiciones, así que tampoco me voy a extender mucho. Quizá lo más destacable del trabajo de Gala, bajo mi punto de vista, es el uso del humor, o más bien la hibridación entre el humor y la política, el uso que hace de esta combinatoria. Ella entiende el humor no como un síntoma de una situación, sino más bien como una herramienta, una herramienta poderosa para enfrentarnos a todo tipo de traumas, de conflictos. Sería el humor como la llave que abre ciertas puertas. Yo siento especial cercanía con su trabajo porque, bueno, ella por supuesto es más joven que yo, pero ambas pertenecemos a la generación millennial. Entonces, pues quizá los referentes, lo vais a ver ahora, Britney, las Spice, todo esto nos une. La cultura pop, la cultura de ese internet incipiente de los noventa con el que empezamos a familiarizarnos, la idea del meme, como digo, de lo viral, etcétera, van a estar muy presentes en su trabajo. Bueno, hoy ella no solamente nos va a hablar de su obra, sino que se va a codear con John Valdesari, que es un poco el menester de este ciclo, nos va a explicar un poco por qué ha seleccionado el autor y, en fin, nos hará una pequeña bio de la obra de este genial artista. La conferencia lleva por título No volveré a hacer arte aburrido, que yo creo que es en realidad una etiqueta que es un mandamiento que les sirve a los dos, tanto a Gala como a Valdesari, ¿no? Le podemos aplicar esta etiqueta y, aunque ella lo va a desarrollar ahora con más detenimiento, es obvio que, bueno, ambos comparten ciertas similitudes. Yo podría señalar, por ejemplo, ese interés tanto por lo conceptual como por lo pictórico, que poco a poco ha ido, bueno, de manera muy diferente, esto también es un poco osado por mi parte, pero es cierto que ambos han ido incorporando tanto el texto como la fotografía, pues, tanto propia como apropiada en sus trabajos. Así que, bueno, pues, sin más dilación, os dejo con Gala. Muchas gracias. Gracias, Tatiana, por esa introducción con tantos piropos, por Dios. Y gracias al CENDEAC por invitarme, por darme esta plataforma para compartir mi obra. He de decir que cuando Tatiana me planteó la idea de dar una charla sobre mi trabajo, pero también a través de un referente mío, no me di cuenta del semejante challenge que iba a ser porque, de repente, he tenido que mirar mi obra de los últimos 11 años y me ha llevado a sitios que hace mucho que no paseo. Entre ellos, pues, como dice ella, yo estudié en este sitio tan bonito que parece Hogwarts. Se llamaba Richmond University, al lado de Richmond Park y de la casa de Mick Jagger o Pig Townsend, o sea, un sitio bastante pintoresco. Puedes imaginar el ambiente que había ahí dentro. Como Tatiana bien ha dicho, yo empecé a estudiar humanidades, o lo que llaman ellos artes liberales, con un foco en ciencias políticas. En realidad, caí en ciencias políticas por casualidad, porque llegué tarde al registro y de repente era lo que había y dije, pues bueno, si el primer año tiene que ser política, pues lo va a ser. Y encima va y explota la guerra de Irak, así que de repente todo encajó y me sentía como súper activista. De ahí, después, en ese mismo verano, dije, Dios mío, en realidad yo lo que quiero es hacer arte, siempre lo he querido y acabé en este sitio que se llama Parsons París, en la Facultad de Bellas Artes, de la Universidad Hermana Parsons Nueva York. Era mucho más pequeña, éramos 300 estudiantes, eso era un lujo, era un privilegio, era una maravilla. Teníamos un apoyo incondicional de los profesores, no se fomentaba la competitividad, que es algo que ahora es como el plato de cada día, y yo creo que probablemente porque mis profesores eran todos señores de 60 y pico que habían sido hippies en los 60 en Estados Unidos y todo era amor y apoyo y hacer cosas bonitas, lo cual yo lo viví y me encantó. Pero en realidad la Universidad Hermana, como podéis ver, no es un garaje como la parisina, tiene dos edificios enormes y creo que es la mejor escuela de diseño del mundo, pero también es donde más competitividad hay, seguramente porque la mayoría de los estudiantes pues tienen que endeudarse para poder estudiar. Estudié bajo la dirección de Bruce Stallman, el jefe del Departamento de Bellas Artes, que desgraciadamente falleció durante la pandemia, y también conté con tutores y artistas y personajazos como Rafael Madhavi, ahí a la izquierda, o Joe Neal. Rafael, recuerdo perfectamente cómo me contó que durante mayo del 68, en las revueltas estudiantiles quemó su pasaporte, él era americano de origen iraní, se quería quedar en Francia, y dijo hasta luego, yo no tengo nación. Algo que me encantaba. Y Joe Neal, bueno, es de quien heredé esta foto, que ya sé que no es muy agraciada, pero es la única que tenía. Del heredé, pues la obsesión por el trabajo en el estudio, le encantaba el blues, nos dejaba poner la música a todo meter, hasta que la señora del Departamento de Moda bajara, y nos quisiera hacer el harakiri, nos odiaba. Y la verdad es que fue una gozada, estoy ahora aquí. Bueno, aquí tenéis otras fotos. Bueno, me consta que el uso de Polaroids no es exclusivamente por darle un halo nostálgico al tema, es que después de tantas mudanzas, años, CDs con fotos y demás, pues mis Polaroids son lo único que han sobrevivido. Aquí tenéis, bueno, aquí estoy con mi compañera de clase, Mare Holly, con un lienzo mío detrás, otro lienzo, pues así un poco psicodélico, de cuando vi La montaña sagrada de Alejandro Jodorowsky, y me pensé yo que era, yo que sé, una psicomaga o algo así. Y bueno, un recuerdo, otra de mis piezas, que es un autorretrato, creo que es el único que he hecho en mi vida, y una foto que le pedí a Arthur Penn, el director de la película Bonnie and Clyde, que sale Warren Beatty y Faye Dunaway, cuando vino a dar una charla a la universidad, me parecía un hombre como encantador, pequeñito, y le dije, Arthur, necesito una foto tuya. Se pensó que quería sacármela con él, y se quedó un poco flipado. Dije, no, una de ti, de ti. Aunque Parsons era una pequeña comunidad, contábamos con mucho apoyo por parte de nuestros profesores, pero también hay que tener en cuenta que en el primer año empezamos estudiando 40, y en el cuarto nos graduamos 6. O sea, que no era un entorno con mucho apoyo, pero en realidad era bastante difícil. Otro de mis tutores, y quien fue mi puente al trabajo de los artistas americanos de mitad del siglo XX, fue mi profesor de escultura Wade Saunders, aquí le tenéis en el estudio. Wade tenía un carácter bastante especial, era extremadamente pausado, paciente, pero si contextualizabas tu obra de una manera súper pedante, pues se reía de ti directamente. Era maravilloso, era muy auténtico Wade. Wade es artista, y también es crítico de arte, para publicaciones como Art in America, estudió en la Universidad de California, en San Diego, a principios de los 70, suspendiendo la revisión del primer año de máster, algo que a mí también me pasaría, de 80 personas suspendimos dos, yo y mi colega Eric. Y decidió pedir, pues cuando él suspendió, que la asignaran como tutor, como él decía, a su peor enemigo, David Aten, filósofo, poeta, el muy abstracto, porque así tendría que defender su trabajo frente al resto de profesores, entonces su enemigo se convirtió en su mejor amigo. Y Wade compartió clase con Marta Rosler o el fotógrafo polaco Alan Sekula, quienes obviamente eran los favoritos. Os preguntaréis, ¿qué tiene que ver todo esto con Valdesari? Wade fue mi puente a John Valdesari el primer día en clase de escultura en nuestro junior year, o lo equivalente a tercero de carrera en la licenciatura. Al ver que estábamos tremendamente verdes en arte contemporáneo, porque nos habíamos dedicado tres años o dos años a pasear por el Louvre, el Museo d'Orsay, el Pompidou, pues nos dio una lista en orden alfabético con artistas del siglo XX que debíamos estudiar, conocer, explorar, devorar su obra, reconocerla y formular una opinión propia antes de desechar la obra de otros y también poder reconocer lo que nos podíamos llevar de la obra de ellos. Y de ahí nos dijo que nos fuéramos de clase y que como primera tarea teníamos que realizar una pieza de arte diaria, traerla la semana siguiente y para juntarnos las alumnas que estábamos y con él pues analizar lo que habíamos creado. Yo me paré en la B, en la B de Valdesari, la B de Big Daddy del arte contemporáneo, conceptual, que es lo que dijo Michael Govan, el director del ACMA, en el catálogo de Pure Beauty, porque Valdesari no solo era un hombre con un sentido de humor excelente, pero también medía dos metros y tenía, creo que tenía el pelo blanco desde los 40, entonces era bastante llamativo. Aquí tenéis una foto de John que nació en 1931 en National City, California, un suburbio de la clase media-baja de San Diego. Sus padres eran Hedwig Jensen y Antonio Valdesari, de ascendencia austriaca e italiana. Su padre, un hombre hecho a sí mismo, esperaba que John tomara las riendas del negocio familiar, creo que era un mantenimiento de pisos y de elementos de la casa, un albañil básicamente. Pero lo que no sabía es que le saldría un hijo con inquietudes completamente opuestas. Aquí tenéis una foto de John de niño a caballo y yo de niña a caballo, en Vitoria-Gasteiz, claramente la California del norte de España. Somos almas gemelas. Desde los años 50, Valdesari enseñaría en diferentes colegios, institutos californianos, en el Southwestern Junior College, en reformatorios para jóvenes delincuentes, en museos como el Fine Arts Gallery of San Diego. Más en adelante enseñaría en CalArts y en UCLA hasta el año 2008. De esa manera, inspirando y siendo mentor de cientos de jóvenes artistas. Tenía una clase bastante famosa en CalArts, creo que era, que se llamaba Post Studio, en el que uno hacía lo que quisiera en realidad y lo presentaba enfrente de los compañeros. En sus primeras clases se encontraban artistas como David Sall, Jack Goldstein, Mike Kelly, Ken Feingold, Tony Arsler, Barbara Bloom, o Matt Mullican, todos nombres bastante reconocibles. John se casó con Carol Wixton, tuvieron dos hijos y su faceta como profesor y padre tenía más peso que la de John Valdesari, el artista. En el año 1960, después de exponer en colectivas a nivel regional, abrió su primera exposición individual, en el Museo de Arte Contemporáneo de La Joya. En los 60 era poco común ver al artista americano en una escena doméstica, sino más bien en algo como una fiesta en la Factory de Andy Warhol, o viviendo una vida en los márgenes de la sociedad norteamericana, como un poeta beat. Pero décadas después, bueno, yo encarnaría literalmente esa misma descripción en los 2000. Aquí en París, en alguna fiesta, no tengo ni idea, estaba en Facebook. La primera serie de obras, bueno, vamos a volver atrás, porque esta es una obra, una de mis favoritas obras. Consejos para artistas que quieren vender. Uno, pintar con colores claros, por favor, no se os ocurra usar el negro. Pintar vírgenes y niños, flores desnudos, paisajes marinos, cosas que no ofendan, ¿no? En fin, la primera imagen, bueno, la primera serie de obras que exploré de John fueron una serie fotográfica tomada en su ciudad natal, National City, en la que seguramente él fuera la única persona del tejido artístico de la ciudad, lo cual le daba aún más mérito al asunto. La primera imagen que me llamó la atención fue un autorretrato en frente de una palmera, que parece que sale de su cabeza. Una no puede evitar sonreír al ver esa imagen que parecía ser tomada contra el aburrimiento que podía generar el suburbio americano, con todas las casas iguales, la gente viste igual, habla igual. Y en la otra, el espectador se ve obligado a mirar directamente hacia la carretera y hacia el centro de la imagen. Bueno, quizá porque en el centro de la imagen tenemos un señor de dos metros llamado John Valdesari. En esta serie se empieza a intuir el interés de John por el lenguaje y lo absurdo. Por ejemplo, esta imagen también de un parking de National City. Un artista no es simplemente el anunciador servil de una serie de hechos, que en este caso la cámara ha tenido que aceptar y registrar mecánicamente. Aquí hay otras dos imágenes de dos lugares, espacios de su ciudad, con las intersecciones de donde se encontraban. Jerry Saltz, diría Valdesari, pasó por una máquina trituradora de papel, la ágil brillantez del pop, su absoluta obsesión por la cultura popular, compactándola y observándola a través de un microscopio, para comprimirla en lo que sería un nuevo pop conceptual, minimalista, reduccionista, que era más grande y pequeño que todas sus partes juntas. Aquí tenemos otra serie de mucho más adelante, en los 90, en la que Valdesari empezó a utilizar objetos inánimes, como aquí dice dentro, nadie sabe cómo o por qué, perdón, y otras personas, y no hay tiempo. Ups, aquí. Volviendo a mi clase con Wade, decidí que en vez de realizar una escultura o pieza diaria para su clase, pediría a mi amiga Megan tomar prestada su cámara Polaroid y con la ayuda de mi compañera de instituto, Silvia Koczynski, bajo el nom de plume Richard Smith, no sé por qué quería ser un hombre, pero bueno, que escribiría los textos que las acompañaran. Imágenes en las que yo encarnaría personas, en este caso, hombres que había conocido cada día de la semana en París, las imágenes serían publicadas más en adelante por el periodista Don Duncan en la revista AI Magazine, el volumen 4, pero nunca he llegado a exponerlas. Silvia Richard lo tituló El hombre tiene la mano libre para agarrar su espada, la mujer debe usar la suya para evitar que su satén se resbale de sus hombros. Algunos de los textos de Silvia, que en inglés rimaban todos como pequeños y mordaces poemas, por ejemplo, el de Kenny, vi la cara de Monsieur Galat suspendida en la ventana al otro lado del camino, robó mi machete, robó mi disfraz, e inadvertidamente me familiaricé con la iniciativa femenina. O el de Nacho, que yo creo que en inglés tiene más gracia. Cuando le llevé las Polaroid a Wade utilizó pocas palabras. Entre ellas describió mi proyecto como perverso, a la vez que absurdo, y por supuesto, me dio un sobresaliente. Cuidado. De ahí no pararía mi admiración por la obra de Valdestari. En la época, la red social dominante era MySpace, no sé si alguno la conocéis, porque tenéis todo pinta de ser de los 2000. Wikipedia definitivamente no era el sitio donde encontrar información y la biblioteca de la Col Nacional de Beaux-Arts de Paris tenía los libros y catálogos justos para satisfacer mi curiosidad. Todo estaba en los museos y las galerías de la ciudad, donde pude conocer la obra de amigos de John, como el señor Ed Ruscha. Como Ed Ruscha... Perdón, que me lío. Vale. Pero también como artistas del calibre de Tom Sacks, en quien veía una clara influencia del gigante californiano. De Ruscha me llevé también su constante utilización del texto como elemento estético dentro de la obra pictórica, pero también la poesía que ésta podía contener, sobre todo con la utilización del color sin miedo y sin pedir perdón. Aquí tenéis una imagen de la primera exposición de Tom Sacks que vi en Tadeus Opaque en 2017, llamada Islandia. De Tom Sacks me llevé la idea de que la imperfección y el error son pilares fundamentales dentro del proceso creativo. Su compromiso al material, que en su caso es el de la madera contrachapada, y sobre todo el construir mundos imperfectos basados en realidades populares. Aquí tenéis otra imagen de la obra de Tom con claras referencias pop y con logotipos de McDonald's. Toda la obra de Tom está creada con madera, incluso hay cosas mecánicas e incluso científicas, porque también ha hecho un proyecto en relación a la NASA, que está todo construido con madera y tiene un mérito tremendo. Este es uno de mis proyectos favoritos de John. En 1968 empezó a dudar de que hacer arte significara pintar y de que pintar significara hacer arte. Sobre todo entendiendo la dirección que su obra entonces estaba tomando, más hacia la fotografía y el texto, ideando su obra como sustituta de sí mismo, es decir, la obra del artista como el cuerpo del artista, decidió tomárselo muy literalmente y incineró toda su obra pictórica de a partir de 1953 a 1966. Como un cuerpo que estaba transformándose. Aquí tenéis una imagen de su estudio preparándose para la incineración. Aquí tenéis imágenes del proceso. La incineración se acumuló en nueve pequeñas cajas, parte de las cenizas se guardarían en una urna en forma de libro, también produciría una placa conmemorativa y obtendría el certificado de un notario que pasarían a formar parte de la serie de objetos que documentaran dicha acción. Aquí tenéis parte de las fotografías en sala y también, a modo de curiosidad, horneó galletas con las cenizas, que por lo visto alguien probó. Si siguen vivos, no lo sé. Aquí tenéis mejores imágenes de cada objeto. Como podéis ver, la urna es tremendamente decorativa, como muy clásica, el certificado contranotario y la placa sujetada por John. A ver... Vale. Seguimos. Otra universidad donde terminé en 2010. Después de intentar vivir recién graduada en París, en plena crisis financiera, decidí que lo mejor sería invertir en mi formación con una recesión galopante y conseguí plaza en el Máster de Bellas Artes de Central St. Martins, una de las escuelas de arte más reputadas y conocida por haber acogido, por ejemplo, el primer concierto de los Sex Pistols. Y por tener alumnos del calibre de Gilbert y George, Alexander McQueen, Jarvis, Cocker, Richard Deacon, M.I.A. y lo aprobó la ganadora del Turner. Vamos, cero presión, cero presión. No me agobie nada, lo pasé genial. En la primera parte de mi Máster me obsesioné con la película llamada The Lost Boys, o en España, Jóvenes Ocultos, en la que esencialmente se explora la lucha interior entre el bien y el mal a través de la analogía del cuerpo vampírico, haciendo de los jóvenes vampiros retratados entre ellos Kiefer Sutherland, hay una cara horrorosa, y Jason Patrick, el guapo protagonista, unos personajes violentos, rebeldes, punk, a quien, pues por supuestísimo, quería retratar. Mi tutora de entonces, Nushin Farheed, que fue con quien el director del Máster, Alexander, me entrevistaron para entrar en el programa. No le gustó nada mi pintura. Bueno, esta es la única foto que he podido encontrar. Ni la temática. Ella, como videoartista de tono político, probablemente se sintió engañada, ya que en mi porfolio le llamaría la atención tres cortos en blanco y negro que realice en París, entre ellos Bohemian Robot, pues lo mismo, ¿no? Una se ve 20 pelis de Godard y se vuelve loca. Retratando un submundo contracultural en el que el robot bailarín domina las mentes de jóvenes con pintas de hippies del mayo del 68, el equipo de Sony me enviaría al robot al ver mi página de MySpace, pero las palabras de Nushin al ver mis lienzos no fueron particularmente suaves. Bueno, aquí tenéis unas still frames, un video de Nushin, que en realidad Nushin es una fantástica artista, pero es que no tenemos muchos puntos de conexiones. Pero bueno, Nushin me dijo textualmente, esto no es bad painting, esto es malo. Joder. Es que todavía lo recuerdo, menudo trauma. Lo cual de alguna manera verdaderamente me traumó y decidí lanzar al aire la pregunta que todo estudiante de arte haría a un mentor silencioso con el que no has conocido, pero que mola, ¿no? Y dije, ¿qué haría John Valdesari? What would Tito John do? Decidí volver a la fotografía, aquel espacio donde un día ya en París me permitió ser una gamberra de sobresaliente. Recurrí al archivo que había construido hasta entonces. Aquí algunas imágenes. Bueno, eran imágenes de mi vida en Londres, de la calle, de los conciertos, los rebeldes del barrio de Hackney, donde yo vivía, donde he vivido casi seis años. Una manera de representar lo que vi en Jóvenes Ocultos, pero a través de un diario personal. En un año de máster, que pude cambiar de domicilio tres veces, me suspendieron el primer año en la escuela más reputada, mi novio y yo rompimos, pero un amigo de mi compañera y colaboradora, Silvia Kochinski, de quien me había hablado en su año estudiando en el extranjero en Baltimore, se encontraba en Londres, de gira, tenía un grupo de rock psicodélico, así que decidí que mis jóvenes ocultos serían The Entrance Band, aquí una de las imágenes. El grupo está compuesto por Guy Blakeslee, Derek James y Patlin Chanting, que luego formaría parte del legendario grupo alternativo Pixies. Este proyecto se componía de diferentes fototransferencias en paneles de lino y que podían llegar a ser intercambiables. Aquí tenéis otra idea un poco más sobre cómo era visualmente. Las transferencias eran completamente azarosas, yo no sabía qué iba a obtener al transferir estas imágenes. Utilicé de diferentes impresoras y de Inkjet y a través de ello obtuve diferentes resultados. Aquí está la muestra de mi proyecto de máster entero en Central Saint Martens. También tenía un vídeo en la expo que no se ve documentado, pero estaba un poquito a la izquierda. Y el vídeo se llamaba... Bueno, salí en el país, no me lo podía creer. Lo tenía que incluir porque de repente era como Dios mío, no me he graduado y estoy en el país. En fin, música rock sobre el lienzo. Súper... Lo más. El vídeo, vuelvo. Estaba compuesto por breves clips recopilados ese año y el sonido de personas anónimas a quien invité a dejarme mensajes de voz en el teléfono contándome sueños, cantándome canciones o confesándome secretos. Así que os voy a poner brevemente, porque la verdad no es que esté muy orgullosa de esto. Así que esto es una primicia, esto es un lujo, chavales. Sí. Sí. Focas roamed the earth like a big rolling cake they had two sets of home they had two sets of leg they had two faces bearing I had one giant head so they come watching them out they love don't feel in my heart not seen it was before 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 the origin of love Hey! ¿Viste cómo se comportaba la gente anoche? Es una especie de espiral. Por mi bien que lo intentemos todos, andamos haciendo lo mismo. Mismas tonterías, mismos ideales, de manual saboteado. No acabo de entender el todo. No entiendo esta vida. Y al igual que tú, no entiendo el porqué de algunas cosas. La idea era que este vídeo pues emulara lo que yo he estado teniendo azarosamente a través de estas fototransferencias en una imagen en movimiento. Todos mis días son como esos sueños en los que parece que te caes y vas a un sobresalto. Es horrible, ¿verdad? Pero una única sensación a la vez. Creo que no hay mejor papel y tinta que es un sueño. Bien, cala. Te voy a irme. Un placer conocerte. Patil y continuo. Oh, monesta conectividad con la humanidad. Mira los astros y pregunto ¿por qué? ¿Por qué no conecto? ¿Por qué no consigo? ¿Por qué no hago? Bueno, no os voy a castigar más. Dejé de pintar durante aproximadamente tres años. Gracias, Nushin, él por el apoyo. John sintió que su cuerpo como artista no equivalía a su trabajo pictórico, pero mi cuerpo me decía que tenía que ser fiel a mi propia identidad creativa, dejando atrás modas, convenciones preestablecidas por las figuras académicas con las que había trabajado en la universidad, de quien dependía que pudiera graduarme con un máster o no. Poco a poco fui introduciendo el óleo en aquellas fotografías con las que estaba trabajando, pero la dificultad de crecer como artista en una gran ciudad tan exigente económicamente hizo de mi redescubrimiento personal como artista que fuera mucho más lento. Os enseño, esto es de Blank Generation, aquí también hay una mezcla de fototransferencia, de óleo, como podéis ver también son imágenes utilizadas de mi diario personal. Aquí otra haciendo referencia la película de Kenneth Anger, Lucifer Rising, que si no la habéis visto apuntarla porque es maravillosa visualmente, e incluso algunas de las piezas que hice en 2015 en mi primera residencia en París, gracias a mi compañero de residencia Nikita Kratsov encontré que también podía utilizar lienzos que encontraba en la calle, por ejemplo los carteles que anuncian marcas de ropa o diseñadores, pues no hace falta gastarse tampoco mucho dinero para crear arte y creo que esto es una entrevista de los años 60 si no me equivoco, la pianista y cantante Nina Simone realizaría unas declaraciones que todavía hacen eco en mi cabeza cada vez que empiezo a investigar o plantearme un proyecto y que me gustaría que vosotras también tuvierais en cuenta es en inglés pero después os haré un resumencito de la serie de la serie de las que me de reflejar las épocaciones y las situaciones en las que me encuentro de mi es mi tráición Y en estos momentos cruciales en nuestras vidas, cuando todo es tan desgraciado, cuando cada día es una manera de survival, no creo que se puede ayudar. Los jóvenes, ¿por qué no sé esto? ¿Por qué no estamos hablando en la política? Nosotros vamos a formar y moldar este país, pero no vamos a formar y moldar más. Así que no creo que hay un desafío. ¿Puedo ser un artista que no refleja el cambio? El deber de un artista, en lo que a mí respecta, es reflejar los tiempos. Creo que eso es cierto para pintores, escultores, poetas, músicos. En lo que a mí respecta es su elección, pero elijo reflejar los tiempos y situaciones en las que me encuentro. ¿Cómo puede ser un artista y no reflejar los tiempos? Nina Simón fue una elegantísima señora, también un poco loca, como todos los artistas, dejémoslo claro. Quizá John no se sintiera reflejado en los tiempos en los que vivía, pero definitivamente nosotras nos podemos hoy ver reflejadas en él. O más bien en algunas de sus piezas más reconocibles, como la que tomé, bueno, de la cual tomé prestada el título de esta charla. No haré más arte aburrido, no haré más arte aburrido. Este mantra que leemos conocemos en formato de litografía y vídeo, pero fue instalado por primera vez en el Nova Scotia College of Art and Design en 1971. Valdessari nos acerca al castigo escolar con una declaración de intenciones en la que, de alguna manera, rechaza las convenciones de la época en la que se habían cumbrado el expresionismo abstracto. Encontramos pequeños ecos de esta acción en diferentes espacios de la cultura popular contemporánea, como en los Simpsons. Aquí creo que Bart dice, no instigar en la revolución. Cuando Bart, en cada episodio, repite una declaración diferente que nunca resulta ser aburrida, o incluso en uno de los episodios de los Simpsons donde Marge entrevista a John Valdessari en una de sus inauguraciones. En el clip aparece la serie de Valdessari Noses and Ears, etc., de 2006. Como indica el título, esta serie se centra en las orejas y la nariz, omitiendo el resto de la cara. Estas pinturas son una continuación del irónico juego de omisión de John, que fue muy importante su trabajo de manera global. Bloquea los labios, los ojos, las arrugas, cualquier cosa que sea característica de una persona desaparece a través de la pintura. Él dijo, lo que dejo fuera es más importante. Quiero esa ausencia que crea una especie de ansiedad. Nuestra mejor amiga hoy día. Valdessari realizó diferentes piezas de vídeo enfatizando las ideas, el lenguaje y las acciones performativas por encima de las preocupaciones formales de la pintura. Para muchos conceptualistas, cualquier acto podría considerarse una obra de arte. Y aquí en I am making art da una mirada humorística e irónica con la que yo me identifico profundamente. John empezó a vislumbrar en quién se estaba convirtiendo y es que su obra verdaderamente nunca iba a ser aburrida porque el humor era algo innato en él, ¿no? Estoy haciendo arte. Maravilloso. En la pieza Valdessari sings LeWitt del 72, el título una vez más aporta una explicación directa sobre lo que vamos a ver. Valdessari cantando las 35 sentences on conceptual art de Saul LeWitt, adaptando los textos a melodías conocidas como, entre ellas, el himno de Estados Unidos. Leslie Jones, en su texto Pure Beauty, comenta que Valdessari disocia el lenguaje de la forma escrita asumiendo una vez más una estructura sencilla y didáctica que se contradice desde el interior de la misma. Según aclara en su hilarante y delicada e inexpresiva introducción, su deseo es ayudar a que estas frases de LeWitt escapen porque llevan tiempo, demasiado tiempo, escondidas en los catálogos de las exposiciones. La suavidad con la que se socava la autoridad del texto de LeWitt refleja las dudas de Valdessari en torno a su propia capacidad o la de quien sea para hablar desde una postura de autoridad sobre el arte. Esta carta la escribiría Saul LeWitt y creo que es una de las cartas más bonitas que he leído en mi vida, más emocionantes como joven artista. Se la escribió a Eva Hesse, quien entonces se encontraba en un bloqueo artístico sin poder avanzar. Y en 2019, como parte de mi proyecto Tumblewitz, en el que exploraba a través de mi relación ficticia, por supuesto, con Jack Kerouac, en la que yo le escribía cartas cada semana durante una residencia en París, tuve la oportunidad de hacer una performance con otras personas en las que leerían estas cartas y siempre me gustaba comenzar la performance con esta carta de Saul LeWitt. En Bruselas, desgraciadamente, me falló un performer. A mí no me gusta performar, pero la leí y quería compartirla con vosotros. Querida Eva, hace casi un mes que me escribiste y posiblemente hayas olvidado cómo estaba tu estado mental, aunque lo dudo. Parece que sigues como siempre y que tratándose de ti seguro que odias cada minuto de ello. No. Aprende a decir jódete al mundo de vez en cuando. Tienes todo el derecho a hacerlo. Simplemente deja de pensar, preocuparte, de mirar por encima del hombro, preguntándote, deja de dudar, temer, sufrir, buscar una salida fácil, luchar, aferrarte, confundirte, rascarte, murmurar, trastabillar, tartar, tamudear, tropezar, resbalar, gruñir, lamentar, hacer trampas, revolverte, insultar, criticar, aullar, sacudir, calcular, gemir, afilar, deshollar, tirarte del pelo, despiojarte, aguantarte el pis, hurgarte la nariz, apretar el culo, meter el dedo en el ojo, señalar, escabullirte, aburrirte, desesperar, dar pequeños pasos, mirar al mar, rascarte la espalda, perseguir, calumniar, molerte, molerte, molerte la cabeza de tanto pensar. Para. Para. Y simplemente haz. Dibujar limpio, claro, pero loco, como máquinas, más grande, más audaz, una verdadera tontería. Eso suena bien, maravilloso. Un verdadero disparate, hacer más, más disparates, locuras, máquinas, pechos, penes, coños, lo que sea. Haz lo que abunde, que abunde en el disparate. Intenta despertar algo dentro de ti, tu humor extraño. Perteneces a la parte más secreta de ti. No te preocupes por lo genial, crea tu propio estilo no genial. Haz el tuyo, tu propio mundo. Si tienes miedo, haz que funcione para ti. Dibuja y pinta tu miedo y ansiedad y deja de preocuparte por cosas grandes y profundas. Como decir un propósito y una forma de vida, un enfoque consistente e incluso para un final imposible o incluso un final imaginado. Debes practicar ser estúpida, tonta, irreflexiva y vacía. Entonces podrás hacer. Por supuesto la carta no se acaba aquí, pero yo cuando leí esto y tendría 30 años dije Dios mío, Saluet, eres mi ídolo. Pero volvemos a nuestro querido amigo. En los años 80 John revolucionaría su propia obra con un simple gesto. La utilización de puntos de colores superpuestos sobre imágenes existentes de archivos que él había generado en su estudio. Temáticamente, por manos, pistolas, besos, caballos, indios, a partir de fotografías encontradas, negativos desechados en tiendas de revelado, hasta fotografías de retratos de policías, diputados y trabajadores civiles disponibles en el archivo municipal. Pues imágenes de películas, series de televisión, todo. Que al ser reconfiguradas en nuevas composiciones adquirirían un nuevo significado. Convirtiéndose de esta manera en uno de los precursores del apropicionismo cimentando el camino a este señor llamado Richard Prince con sus capturas de pantalla de Instagram o sus fotos de fotos de cowboys de anuncios de Malboro o a Sherry Levine con su obra en honor a Duchamp o a Jeff Koons que no necesita introducción a estas alturas. Y es que esta foto me encanta. Es que es ridícula. En fin, amo. Bien. Guay. Valdezari relataría a Susan Stamper en la NPR, la Radio Nacional Americana. Si no puedes ver su cara, vas a mirar cómo están vestidos, tal vez su postura, su entorno. Realmente ves ese apretón de manos, sabes que no se trata de esos tipos, se trata de ese apretón de manos. Se trata de cortar la cinta, se trata de la cena que están comiendo, se trata de la piscina, de la copa de vino. Aquí tenemos otras imágenes de la misma serie. Pero no son los rostros humanos la parte más interesante. ¿Por qué dejar al espectador con solo objetos mundanos, tijeras o un trozo de tinta? ¿Por qué lo dejo? Porque creo que realmente cabas debajo de la superficie y puedes verte qué se trata realmente esa fotografía, qué es lo que está pasando. Aunque en 1970 quemara toda su obra pictórica hasta entonces, el pintor interior de Valdezari regresó a partir de esta serie. De una manera novedosa, brillante, tanto que simplemente le convirtió en un icono del arte del siglo XX, apareciendo en la portada de la revista Interview, que empezó Andy Warhol como una de sus obras, o siendo uno de los pocos artistas contemporáneos exagenarios protagonistas de una campaña de un anuncio de moda. Aquí, qué simpático. Aquí tenéis otras series más recientes, de hace 12 años. Tenemos como las Overlap Series, también es en los mismos elementos, introduciendo bloques de color, unificando la imagen a través del mismo. Otras de ellas, las Junction Series también, en las que ya se introducen elementos de dibujo, que van conectando una imagen y otra dentro de la instalación. En el 2016, inspirada por las series de Valdezari, decidí homenajearle interviniendo imágenes de un calendario vintage del año 1970, que me regaló mi amigo Ben Laker, la segunda vez que viajé sola a Nueva York, eliminando la identidad de los protagonistas del mismo, mediante la utilización de wash amarillo, reminiscente de los emojis. Os enseño unas cuantas... ¿Sabéis quiénes son? Porque son gente tremendamente famosa. Yes. Bingo. Entonces, decidí quitar también, convertirlos en personajes anónimos, en darle más importancia a la composición, al color mismamente. También quité los textos que tenían las imágenes e introducí un pequeño comentario un poco pasivo-agresivo. Oh, ok. Aquí hay otros dos. Vale. Decidí convertirlo en una instalación dentro de mi exposición a la Fundación Caja Granada, a través de FACBA, una iniciativa de la Facultad de Bellas Artes de Granada. En la misma exposición incluí dos grandes vinilos que diseñé junto con dos emojis, los cuales os animo a escanear, si os atrevéis. Un segundito. Uno de ellos os dará una conversación con Hugo Carretero, el profesor de Psicología de la Universidad de Granada, el Departamento de Metodologías de las Ciencias del Comportamiento de la Universidad, en la que exploramos la importancia del humor como herramienta de supervivencia desde el punto de vista del arte, tanto como tanto del clínico y el psicólogo. El otro código QR lleva una presentación de la exposición que exploraba los diferentes cambios sociales a partir del voto del Brexit y de la elección de Trump como presidente de Estados Unidos. Quise incluir una celebrity española recitando al poeta metafísico John Donne, cuyo poema Wolfgang Tillman se utilizaría en sus pósters anti-Brexit. ¿Quién quita sus ojos del cometa cuando estalla? ¿Quién apresta oídos a una campana cuando por algo han hecho daño? ¿Quién puede desoír esa campana cuya música no traslada fuera de este mundo? Ningún hombre es una isla entera por sí mismo. Cada hombre es una pieza del continente, una parte del todo. Si el mar se lleva una porción de tierra, toda Europa queda disminuida. Como si fuera un promondorio o la casa de uno de tus amigos o de tu propia. Ninguna persona es una isla. La muerte de cualquiera me afecta. Porque me encuentro unido a toda la humanidad. Por eso, nunca preguntes por quién doblan las campanas. Los mejores 20 pavos de mi vida. Obviamente yo no puedo exponer a Aramis en mi expo así con toda la cara, pero a través de un código QR llevándolo a mis redes sociales, pues una es un poco pirata. Hay que hacer estas cosas. Pero volviendo a John. Valdesari también colaboró con For Your Art y Ovation en un proyecto de arte interactivo llamado In Still Life 2001-2010, que era una app para iPhone. La aplicación disponible gratuitamente para los usuarios de estos dispositivos les permitía crear su propio bodegón holandés del siglo XVII. Los usuarios comienzan con un fondo de escritorio y tienen la capacidad de colocar 38 objetos diferentes en la escena. Los lienzos se podían compartir con tus amigos a través de mensajes. Y la pieza original es una obra de Abraham van Belleren, bodegón de banquete del 1667. Por otra parte, seis años después, en 2016, yo decido también centrarme en la utilización de mi dispositivo móvil como herramienta de trabajo, que da lugar a mi proyecto Self Identities about Visual System, donde invito a personas anónimas que utilizan la red social Snapchat a enviarme contenidos mediante el app. Siendo estos contenidos efímeros que solo se pueden ver una vez y hay que capturar, capturando imágenes que describían a través de las experiencias del otro, relatos que nos mostraban los cambios sociales más sísmicos que hemos vivido en los últimos diez años a nivel global. Lo irónico de todo es que este flujo de datos que nosotros generamos en Internet no solo ayudan al cambio social o cultural de nuestra sociedad, sino que los datos que generamos también se convierten en mercancía, haciendo de Internet un espacio menos utópico de lo que sus creadores habían pensado. Si una red social es gratis para nosotros, quiere decir que el producto somos nosotros. Aquí tenéis otra imagen de la exposición del proyecto en la Fundación Bilbao Arte de 2017. Los emojis, cómo no. Y John, 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 en 2017 presentaría Emoji Series en la Galería Sprutmuggers, en su sede californiana. Valdesari ha desafiado al público a reconsiderar la naturaleza del arte con obras académicas secas, no con obras académicas secas, sino con ingenio, con humor, con un sentido visual bastante cautivador. En la era digital, en esta serie, combina imágenes ampliadas de emojis de animales con fragmentos de guiones cinematográficos. Nos muestra una serie de obras extravagantes, divertidas, ridículas, como gran parte de su trabajo, que me encanta. Pero no son tan sencillas como podría parecer a primera vista. Los emojis también son imágenes, pero son un lenguaje que sustituye y reemplaza a las palabras y a los conceptos, cuando nos comunicamos a través de nuestros portátiles o nuestros móviles. Los fragmentos de diálogo de los guiones dan otra capa de significado a estas imágenes aparentemente juguetonas, en las que Valdesari va de un lado a otro, entre querer ser abundantemente simple o enloquecedoramente complejo. Ahí tenéis una imagen de la exposición. Como podéis ver, es súper, súper minimalista. Un año más tarde, en 2018, yo realicé mi primera colaboración con el arquitecto Álvaro Carrillo, en la que creamos un reflejo de nuestras experiencias viviendo en el contexto anglosajón. Aquí tenéis a Álvaro en la foto, que no se ve muy bien. Generamos nuestros propios emojis o iconografía, inspirándonos en el espacio en el que íbamos a exponer esa pieza en el Festival Lo Visual de Logroño, que resultó ser una floristería. Un poco loco, la verdad. Combinábamos la estética de las bulliciosas grandes ciudades con sus luces de neón y la quietud de la jungla de flores, donde nos habían acogido. Expresando una dualidad que implicaba la acción, la emoción, como los emojis significantes de Valdesari. La pieza está compuesta por 12 placas de metacrilato negro cortadas a láser y contiene 960 luces LED cuidadosamente instaladas en cada símbolo dentro de un circuito eléctrico. Para cerrar un poco la charla, quería terminar con un proyecto muy importante para mí a nivel personal y profesional, que fue con el que me dieron el premio Generación 2020 en la Casa Encendida de la Fundación Montemadrid. El proyecto se llama Good, Bad, Not Evil, que llega a ser como bueno, malo, no diabólico. Explora el poder de la imagen digital tan viral que ha terminado conformando nuestra descripción de la cotidianidad y cómo nos informamos sobre los acontecimientos actuales en los medios electrónicos de manera casi inmediata. Franco Berardi, Bifo, nos recordaba que pasamos cada vez más tiempo existiendo en la realidad digital como transeúntes electrónicos que reflejan su psique en las redes, una realidad que por medio del aislamiento y la hipernormalización secuestra nuestra capacidad de crear significados compartidos que dan sentido a la existencia de una consciencia colectiva. Utilizando imágenes virales del lenguaje post-internet y la simbología millenial traducidas al medio artístico más antiguo que conocemos, la pintura, decidí explorar como la genealogía de las imágenes con las que trabajaba, las que consumimos, pues es totalmente desconocida en realidad. Creamos, alteramos, compartimos y de alguna manera tiene tantas capas de utilización y de significado que puede describir y definir diferentes aspectos de nuestras realidades. con su origen dudoso. Aún así, estas forman parte del patrimonio de la sociedad capitalista digital. Más allá de lo obvio, tienen una connotación especulativa o relacional como es la habilidad de provocar un sentimiento de reconocernos en ellas, un espejo. Nosotros como usuarios o espectadores, que es lo que me atraía de realizar esta instalación ya que eventualmente todas estas imágenes que inspiraron volverían a ser transformadas por los visitantes de la expo y regresarían a las redes a través de selfies, de stories, de cualquier tontería. Dentro de la exposición incluí también un vídeo que grabé entre 2018 y 2019, se llama Alodoxafobia, que quiere decir miedo a las opiniones, que es muy a colación con la época en la que vivimos un poco, y representaba, pues de alguna manera empecé a ver cómo en estas manifestaciones contra el Brexit, cada persona se convertía en un meme. Cada uno teníamos una cartela, todos bailábamos, cantábamos y ahí estábamos como memes andantes. Me pareció como muy cómico y también me llamaba mucho la atención la presencia del cuerpo humano en el espacio público, cómo de repente veía similitudes entre la cultura rave británica, en la que los jóvenes se apropiaban de espacios que habían sido abandonados, que esencialmente pertenecían al proletariado y ahora era un espacio de hedonismo y lo que me llamó la atención es que estas manifestaciones en vez de ser una manifestación de estamos cabreados, no queremos Brexit, era una fiesta y colaboré con el diseñador de sonido Pablo Cimenti que conocí en París hace tres años, él es argentino y os lo voy a poner ahora para que veáis un poquito. la idea es que el sonido fuera encrechendo hasta que te incomodara al final como ese gran boom oof. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No vaya a ser que Juanma me eche la bronca de petarle los baffles. Gracias por ver el video. En 2011, cuando estaba realizando el máster, descubrí este documental que se llama Catfish, en el que sigue una historia amorosa a través de Internet y con el que definimos lo que es un Catfish, que es alguien que engaña a otra persona pretendiendo ser otra persona para tener una relación totalmente ficticia y engañosa a través de Internet. Y justamente los directores de este documental, bueno, al final acabó siendo un programa de televisión, de tele y realidad de la MTV y todo. El protagonista del documental es el presentador, eso es como muy extraño. Pero su hermano fue quien lo dirigió y en 2012, Ariel Shulman y Henry Jost, del documental de Catfish, realizaron un breve documental sobre John Baldessari que me parecía tan bonito que tenía que compartirlo con vosotros quizá como para ya cerrar, hacernos preguntas y sin más dilación. This is John Baldessari's pencil. This is John Baldessari's chair. This is what John Baldessari sees when he sits at his desk. This is a film about John Baldessari, the artist. John Baldessari decided that this film should be narrated by me, Tom Waits. He's got a great voice. Thanks, John. John Baldessari's been called the godfather of conceptual art, a master of appropriation, a surrealist for the digital age. He's made paintings, photographs, billboards, videos, films, sculptures, digital art, credit cards, and an iPhone app. In 1970, John Baldessari burned everything he ever made. It was in a crematorium, so the proper term would be cremated, I suppose. We'll get back to that. John Baldessari's a towering figure. He's six foot seven inches tall. Oh, yeah, you get a lot of, you know, how's the weather up there, blah, blah, blah. John Baldessari's studio door has two peepholes, regular height and Baldessari height. John Baldessari wonders about Clint Eastwood's height. How tall is he? John can be instantly recognized by his big, beautiful beard. It's pretty much the same color as my hair. John Baldessari has had over 200 solo shows and over 1,000 group shows. John's awards and honors include membership in the American Academy of Arts and Letters, the American Academy of Arts and Sciences, and the Golden Lion for Lifetime Achievement Award at the Venice Biennale in 2009. For the art of Lifetime Achievement. Jesus Christ. This is John Baldessari's coffee machine. That's John Baldessari's Wi-Fi password. In 100 years, John Baldessari suspects he will be best remembered as... Oh, the guy that put dots over people's faces. John Baldessari is so successful that he carries absolutely nothing in his pockets. Not a thing. John Baldessari was born and raised in National City, California, 15 minutes from the Mexican border. Another former resident was me, Tom Waits. The art scene in National City in the 1960s was... It was probably me. John printed text on canvas and he called it art. He also took photographs with intentionally bad compositions and he called it wrong. The artist calls it artist's art. In 1970, John Baldessari decided to cremate all the paintings he made between 1953 and 1966. I still have the ashes in a bronze urn in the shape of a book suitable for your library shelf. This is John Baldessari's library. These are John Baldessari's pushpins. Baldessari once said that the most important artist of the 1960s was not Andy Warhol or Jasper Johns, but the director, Jean-Luc Godard. I probably did say it. John Baldessari has a huge collection of film stills organized by subject. Guy riding a horse, Indian riding a horse, guy being shot with an arrow, Indian falling off a horse. And a lot of shots were kissing. This is John Baldessari's dog, Chiotto. In 1971, John Baldessari made a famous announcement. I will not make any boring art. Baldessari made a video in which he wrote the phrase until the tape ran out. I will not make any more boring art. Baldessari had many photographs taken of himself, covering his face with different hats, waving at sailboats, hitting objects with a golf club. He was making art. I am making art. I am making art. I am making art. One day, John Baldessari made a simple discovery. Dots. I just had these price stickers I was using for something else in some graphic way, and I put them on all the faces, and I just felt like it leveled a playing field. Baldessari's work was hailed as cool, funny, cerebral, sardonic, provocative. I think it's just my take on the world. John Baldessari's name is internationally recognized. Cool. Ladies think his name sounds sexy. I can live with that. John Baldessari's recent blockbuster exhibition, Pure Beauty, started at the Tate Modern in London, traveled to Barcelona, then to LACMA, then finally touched down at the Metropolitan Museum of Art in New York City. John Baldessari has influenced an entire generation of the world's leading artists. His studio is filled with thank-you notes and inscribed books. Some of the inscriptions say gratitude, friendship, thank you, and mentor. John Baldessari believes that every young artist should know three things. One. Talent is cheap. Two. You have to be possessed, which you can't will. And three. Being at the right place at the right time. I will not make any more boring art. I will not make any more boring art. I will not make any more boring art. This is John Baldessari. We've been goodbye. Bye, John. La verdad, John murió hace dos años y yo personalmente, cada vez que necesito un poco de sentirme bien en el mundo del arte contemporáneo, digo, voy a ver esta peli de John Baldessari, solo, exclusivamente para escuchar a Tom Waits decir, bien, ale. Es una maravilla. Y nada, con eso, the end. Muchísimas gracias. A vosotros. A ver, me ha encantado. Gracias por no hacer arte aburrido y por no dar conferencias aburridas tampoco. Ah, no, eso sobre todo, la chapa no hay que darla. Así que le agradezco la brevedad, la concisión, la precisión y el humor. Así que ya sabéis lo que toca. Tenemos diez minutitos para preguntas. La primera siempre cuesta arrancar. ¿Hay algún valiente? Lo primero, bueno, gracias por la charla y ahora voy a plantearme a decirle a mis amigos que quiero una felicitación de Arami Fuster. Te voy a regalo de cumpleaños, la verdad. Me parece mucho mejor que cualquier otra cosa. Y quería preguntarte sobre todo por el aspecto del humor, la ironía, todo lo que hay alrededor de tu obra. Un poco ya partiendo de la base que yo creo que el ser gracioso, el ser ligarante, el ser irreverente, no es algo que salga de manera natural, creo que es algo premeditado y eso está bien completamente. De hecho, creo que ser gracioso y todo, de gente bastante, se suda, hay que ser inteligente para ser gracioso. Y dicho esto, te quería preguntar un poco porque, claro, el humor, ¿hasta qué nivel crees que tiene que ser justificado solo por su propia naturaleza? Es decir, yo hago humor porque quiero divertirme, quiero simplemente provocar un sentimiento tan, digamos, banal y sencillo como puede ser. Una risa o cuando mires una obra decir, joe, me resulta gracioso, no hay nada más, a lo mejor sí, pero de primera base no. Hombre, yo he visto obras que definitivamente, como digo, yo son one liners, ¿no? O sea, es una línea y la lees y dices, ah, vale, guay. Y te quedas un poco frío, pero yo desde mi práctica personal, mi experiencia personal, lo que me gusta del humor es desarmarte. Para mí es muy importante decir, bueno, voy a hacer esto, a ver, igual sobre mí funciona, ¿no? Digo, bueno, pues esto me hace gracia, bueno, puede funcionar, ¿no? Y hablas con tus compañeros o con tus compis de estudio, no sé de qué contexto vienes tú, pero bueno, en general, puede ser cualquier colega. Y yo le enseño algo y me gusta ver ese momento en el que tienen una duda, si estás hablando en serio, si no, no, es gracioso, ¿no? Pero ese momento, es un momento en el que tú estás creando una vulnerabilidad en el espectador que no es habitual. Yo, por ejemplo, entro en una expo ultraminimal y no me siento mucho. No me mueve, pero bueno, para gustos colores. Pero cuando hay algo en una obra de arte en la que yo me veo reflejada, en ese momento me desmonta, siento cierta conexión a esa obra, bueno, al artista no, pero a la obra definitivamente. Y yo busco esa conexión. Me gusta que el espectador pueda sentir algo, ¿no? Ya puede ser el verse reflejado en una Britney Spears Calva o... No sé, pero también es que yo trabajo con iconos que en la época en la que hemos crecido pues estaban en todos los lados, estaban en blogs, estaban en revistas y ahora encima lo tenemos tan accesible que de alguna manera yo también me gusta sacar eso de internet, de tu móvil y ponerlo en un lienzo, en una sala expositiva, porque no es el sitio habitual. Y ahí sí que te esfuerzo a estar más de un segundo mirando, ¿no? Y ese momento de conexión yo lo encuentro a través del humor. Para mi práctica yo lo encuentro necesario. Ahora, para otros ya no lo sé. No sé si te he respondido porque me voy por ahí. Sí, sí. Muchas gracias. Gracias. Está un poco relacionado... Bueno, muchísimas gracias por la charla. Ha sido muy divertida, muy amena. Me alegro, ¿eh? Y está un poco relacionada con la otra pregunta. El humor está en cierta medida relacionado con la provocación. A ti como artista, ¿qué es lo que te escandaliza? ¿Qué es lo que te provoca esa sensación? A mí, a mí nada. No sé, es que yo creo que todo está tan visto, lo tenemos todo tan masticado. Nadie ha inventado nada. Muchos intentamos reinventar la rueda y a veces funciona, a veces no. En mi caso, no. Yo trabajo con material existente, pero no sé, no sabría verdaderamente. Todavía no he visto nada que me llegue a ofender. O sea, obviamente, temáticas de violencia de cualquier tipo y eso sí que me impresionaría. Pero el arte del shock yo creo que ya verdaderamente no existe. Yo creo que quizá en los 90 con los British Young Artists, con Damien Hirst, Tracy Emin, que contaban realidades totalmente crudas, en el caso de Emin, sobre la mujer, relatando sus abortos, sus problemas amorosos, sentimentales, de salud. No sé, como que yo creo que hay gente que utiliza una crudeza también que puede ser poética. Y igual a mí me parece poética, pero igual a un señor le parece algo horroroso. Pero sí, por ahora no me he encontrado nada que diga, Dios mío, me voy de esta sala corriendo, que esto es inaguantable. Igual, ¿cómo se llamaba la peli? Está Inland Empire, de David Lynch, que es como ultra larga. Son como cuatro horas de castigar a la actriz principal. Ahí estuve a punto de irme de la sala porque es que no la aguantaba. Pero en ningún otro momento me he encontrado incomodada quizá por el shock que alguien quiera provocar. Menos mal, también. Gracias. A ti. Aprovechando que prácticamente la mitad del aforo son estudiantes o egresados de Bellas Artes y conociendo algunas de las valoraciones que hicieron tus profesores de tu trabajo, que tú has encajado muy bien, a mí eso me resulta impensable en mi contexto. Entonces, me gustaría que habláramos un poco de eso, si te parece, ¿no? Si te apetece dar algún tipo de consejo, apercibimiento incluso, toque de atención a los estudiantes a la hora de encajar o aceptar ciertas críticas, a ti en su momento, ¿qué te supuso? Bueno, cuando a mí me llama mi director de máster, Alex Landrum, majo, el pintor, compañero de clase de Damien Hirst, o sea, que os podéis imaginar que estaba como un poco vinagre, ¿no? O sea, Damien Hirst es súper famoso y él estaba dirigiendo un máster y estaba claro que no era feliz. Eso lo cortáis luego. No, pero de repente me llama a la oficina y digo, uy, esto es muy serio. O sea, en San Martín es una educación totalmente independiente. O sea, a mí me pusieron en un estudio con un chico, un artista irlandés y un artista chino, que no teníamos nada que ver ni nada, en diez metros cuadrados, y dije, bueno, ¿y ahora qué? O sea, ¿tenemos clase? ¿Hacemos algo? No, 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 tenemos dos tutorías. Ah, ¿en un año? Entonces yo me quedé como, ¿qué es esto? ¿Dónde me he metido? Dios mío. Y no, llegué en ese momento y que mi director de máster me dijera, bueno, tu tutora odia tu obra. Bueno, no lo dijo así, pero básicamente me dijo eso, creo que tienes que reconfigurar lo que estabas haciendo y demás. Entonces yo en dos semanas, o sea, me pillé con 26 años con una ansiedad del copón y no sabía qué hacer con mi vida. Es más, empecé a llorar en la oficina, o sea, qué horror, qué vergüenza. Pero bueno, mira, si hay que llorar, se llora, pero no sirvió de nada. No sirvió de nada. Álex, no sé, apiado de mí, me dio un abracito así como, jo, ya, ya, ¿sabes? Sí, fue como, qué horror, Dios mío. Es duro, es duro. Y verdaderamente dices, jo, esto es algún tipo de crítica constructiva. Se me ha dicho algo para que yo verdaderamente pueda crecer y aprender como artista. A mí no me dijeron nada, que yo me llevara y dijera, bueno, vale, esto lo sacamos. No, fue como, Dios, qué liada, me he gastado 4.000 pavos en un máster, estoy viviendo en la ciudad más cara de Europa y me van a suspender y me voy sin diploma. No puede ser, no puede ser. Lo que fue, fue mi mala leche, mi cabezonería y dije, tengo, algo no funciona, voy a hacer que funcione. Pero a la vez, al yo decir eso y declarar eso, estaba satisfaciendo la necesidad de un profesor. Entonces, ahí fue un error mío, pero yo dije, vamos, ni de coña suspendo. Yo me voy con mi máster como una catedral. Y hice algo de lo que yo podía estar orgullosa, pero que al final sentí que no era 100% mío. Entonces, sí que es bueno el fomentar el diálogo con vuestros tutores, con vuestros profesores, con vuestros compis. Yo lo que aprendí en San Martín, lo aprendí de mis compañeros de clase. O sea, yo de repente tenía cada semana una crítica grupal, éramos 80, éramos 100 y la madre. Entonces, nos dividían en grupos y cada una hablábamos de nuestro proyecto y todo el mundo daba opiniones, nos forzaban a hablar, a articular, a aprender, a comunicar. Entonces, para mí eso fue lo que me llevé de todo este circo de suspenso horroroso. Pero sí, no sé, no sé si eso ha ayudado para algo, pero bueno. No me salió mal, me costó, pero no me salió mal. No me salió nada mal. Bueno, pues nos quedamos con ese mensaje de que hay que esforzarse a comunicar. Forma parte de la agenda de un artista hoy día. No podéis evitarlo, tenéis que asumir que vais a tener que dar explicaciones, en mayor o menor. Bueno, pues si nadie más quiere preguntar nada más, pues lo dejamos aquí. Permitidme un inciso de un segundo. La semana que viene hacemos una pequeña pausa en el curso, que retomaremos a la semana siguiente, porque tenemos un seminario que se llama Escucha Ciudad, un seminario dirigido por Miguel Mesa del Castillo, el arquitecto, y coordinado por mí, donde vamos a tratar cuestiones relacionadas con el sonido y lo urbano. Serán dos días, el 9 y el 10, así que estáis todos más que invitados en el Espacio Cero. Y no solamente va a haber conferencias, sino que vamos a tener performance muy interesante, de balanza, María Jerez, Amaya Urra, Massimiliano Casu. Así que os esperamos por aquí. Muchas gracias. Y gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.